Somos esta, la nueva maravilla Ando con Sarovsky, mira como brillan Corra bebé, si me los dejo así con la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Dímelo Montana, nunca di la negro Y un par de cubanas que relucen en mi cuello Como la misma Catana, de Yakuza Mafia Película de primera plana 47, familia y los pana Un estilo satánico, los menores los dejamos Con pánico, Mercedes Benz con techo panorámico En todas las ocasiones son los épicos Tengo un flow magnético, en la caleta tengo todos los plásticos Todas las locas con extensiones, llenas de municiones Están con el chip para el que me mencione Ya me acostumbré a que me traicione No sé por qué hablan así, si la comida Se comen con el Brian arriba en la Chevrolet Ya dejamos el vodka, ahora se lo veo mover De menor chile, yo la pasé Al final de tu cuadrilla solo te quedaran tres Por eso me enrolo otro blend de marí Giles como ustedes, yo ya he visto varí Juro voy a reventar en todos los parís De noche las prendas brillan La glos nunca se casquilla en un VM que corra 500 millas La puta que tengo al lado mío Se arrodillan la de lejos por los cielos Como si yo fuera Aurelio Casillas Somos a estar las nuevas maravillas Ando con Sarovsky, mira como brillan Corra, bebé, decimos los dejo ciegos en la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Somos a estar las nuevas maravillas Ando con Sarovsky, mira como brillan Corra, bebé, decimos los dejo ciegos en la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Ahora nos vestimos finos Venimos de abajo en contra el destino El sueño era cantar y lo cumplimos Mi cuello un remolino Lo que soñaba es tener Hoy en día lo vendimos Están activos los motores de mis manos que no están les llevo flores No están ni los menores arriba de las flores Flores Nadie nos escuchaba razonando en los sectores Retro de mis pies trabaja ante los olores Vendemos de nadie, estamos haciendo foco Y nadie que lo pare Y acusa a la mafia, vamos a hacer mundiales Nos quedamos con la calle, le pasamos a 200 Y a nadie que nos pare De menor estamos en el juego Los mejores y esos que somos los nuevos Yo compite solo y con ellos no me llevo Con el Kree le explotamos la cara y los sellos Aquí somos a estar Contando millones desde antes de cantar Bendecido porque antes no tenía pa' gastar Con la perra vamos más sujeto a los guitar Con mi sangre en breve vamos a coronar Y estar dando un vuelto en putas ganas Mirando a la luna fumando marihuana Agradecido porque ni uno está en cana Si me caigo me paro Club Montana Y vos ahí que no es Tony, fumando honey Pasamos por los puntos de la nada haciendo drift Con los menores y el Juliano Shift Sin usar cadenas se nos pegan las bitch Y acusa 47 estamos aquí pura fish Somos esta, la nueva maravilla Ando con Sarovky, mira como brillan Corra bebecismo los dejo ciego en la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Somos esta, la nueva maravilla Ando con Sarovky, mira como brillan Corra bebecismo los dejo ciego en la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Salgo haciendo trombo, volarlo en caleta El pene de 32, el otro está en el bar Estamos haciendo dinero y ustedes no entonen na' No me hablen detrás, si yo nací en el trap Libre en el tal, en el cuello un glaciar Los botones están bajo el hamacán El cuerpo está en el rim de los menores el king Juliano Shift El menor de la glopeta chipiá Los perfil, ah, ah, peines extensin' Ah, ah, sonan imbécil Estamos costando billetes de verte con el guapo en un velma azul, baby Los perfil, ah, ah, peines extensin' Ah, ah, sonan imbécil Estamos costando billetes de verte con el guapo en un velma azul, baby Like a rockstar, like a rockstar Seguimos posicionados donde tengo que estar Work hard, work hard, pa' no pares contar Esto dejo ser familia y acusa a trapstar Menores salen activos y me dos a matar Tú no disto hasta la ganga pagando los cars Ellos me tienen demas, yo tengo una de mar Como pillo a mi muñeco en los los de la brad That bitch llamando yo no voy a contestar Siempre una pura línea no me van a comprar Venimos de lana, salimos a matar Por si viene en venta, yo la tengo en gacha, normal, normal Somos esta, la nueva maravilla Ando con Sarovky, mira como brillan Corra, bebé, decimos los dejo ciegos en la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Somos esta, la nueva maravilla Ando con Sarovky, mira como brillan Corra, bebé, decimos los dejo ciegos en la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Brillo más que mi Sarovky De camino a la cima salimos del pantano Donde la pido una perra y la calle es una proti Miedo porque merendícamelo a Marovky Que yo era una estrella desde que yo era un chamaco Aprendí a caminar fino y a no correr con los sapos Ando con las estrellitas, ando con give, ando con guapo La mari corre por libre y el tusi corre por saco Pásate pa' acá y te hacemos ploco, to ploco, to ploco Te volamos las patas y te vamos a tumbar el ñoco Que brillan más que nosotros, cabrones, ustedes están locos Explotamos las calles y a la vez y explotamos toto Ando, blessing, vende, CEO Explota el problema y otros los y vendíos Ese panita tuyo que dice que esto hermanito Te vende por media luca aunque tal soy unos pito 47, yeah, si buscas respuestas puede que las hayes Ando con la banda no miren al cielo que la estrella andamos en la calle Y espérate que en breve a coronar, flu galáctico interestelar Revisiones pa' los míos, grabando en el estudio amanecillo A mí me busca la fama desde que los líos, my bless Yo a ninguno tengo parecido, a mí me iluminaron pero el alma no ha vendido Ando con Given, a mí nadie me escribe Dice Love 40 y se redacta si se vive En el fútbol puro guapo, Vivi en el video no me atrapo Indica Megali y Yakuza, son manos malas de level Ando con el Montana, shut up pa' él Estamos siendo palo pa' la calle y pa' las girls Reventando el decibel Usa mafia, indica Moose Bell Somos esta la nueva maravilla Ando con Zarowski, mira como brillan Corra, bebé, simo, los dejo ciego en la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Somos esta la nueva maravilla Ando con Zarowski, mira como brillan Corra, bebé, simo, los dejo ciego en la villa Los que me tiraban ahora se arrodillan Gracias por ver el video.